Si oye una canción Que hace suspirar Y habla el corazón De una sensación Grande como el mar Algo entre los dos Cambia sin querer Nace una ilusión Tiemblan de emoción Bella y bestia azul Voy igual que ayer Pero nunca igual Siempre al arriesgar Puedes acertar Tu elección final Oh 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 Dice la canción Que antes de juzgar Tienes que llegar Hasta el corazón Debes aprender Dice la canción Dice la canción Que antes de juzgar Tienes que llegar Hasta el corazón Cierto como el sol Cierto como el sol Que nos da calor No hay mayor verdad La belleza está En el corazón Nace una ilusión Tiemblan de emoción Bella y bestia Dice la canción 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 ¿Cómo se hace? Dice la canción